Hola como están amigos de Youtube, bienvenidos, buen día para todos espero que lo estén pasando muy bien hoy estamos con un video corto, un video pequeño para todos ustedes como este video tan importante que te va a servir como exportar tablas directamente del AutoCAD al Excel a través de un Lisp que te voy a enseñar como utilizarlo y también te la voy a regalar ese Lisp para que tu la instales en tu programa de AutoCAD esto debido a que muchas veces necesitamos hacer un presupuesto necesitamos hacer nuestros metrados si tenemos las tablas en AutoCAD y muchas veces tenemos que estar copiando tenemos que de uno por uno pero aquí te voy a enseñar como exportarlo directamente para ello te mencionamos que estamos subiendo información continuamente en un anterior video te enseñe como acotar muchísimo más rápido en AutoCAD para acelerar tu trabajo en AutoCAD seguramente te va a encantar en la parte superior te estoy dejando una tarjetita para que tu vayas directamente y descargues el Lisp de acotado automático también que te va a ser de mucha importancia para tus trabajos para ti que trabajas en AutoCAD sin antes también invitarte a que te suscribas al canal dale like, manito arriba y activa la campanita de notificaciones ya que estamos subiendo información continuamente todos estos Lisp que estamos subiendo más adelante nos va a servir bastante para los cursos de AutoCAD que muy pronto estaremos empezando a continuación empezaremos con el video para exportar tablas directamente del AutoCAD al Excel lo que vamos a hacer es vamos a instalar un Lisp en la descripción del video te estoy dejando este Lisp para que tu la descargues sin publicidad la descargas fácilmente una vez que la has descargado la extraes y una vez que la has extraído vas a tener este archivo T2E tablet o Excel Lisp una vez que la tienes esto simplemente la vamos a insertar en el AutoCAD nos vamos a nuestro AutoCAD nos vamos a Manager Manager es el administrador de aplicaciones de Autodesk nos vamos a esta función de Load Application y aquí buscamos buscamos el Lisp exportar AutoCAD a Excel ingresamos y la tenemos aquí le damos aquí Load listo una vez que se ha ingresado hay que percatarnos que en esta parte esté marcado este check y aquí en esta parte también nos vamos a la carterita Contents que dice acá en esta parte ingresamos y a continuación también la vamos a ingresar miren estos son todos los Lisp que anteriormente ya hemos ingresado yo sé que esto está en los tutoriales anteriores te va a encantar porque nos ayudan a trabajar muchísimo más rápido en AutoCAD entonces aquí agregamos agregamos y nos vamos igualmente al escritorio y nos vamos aquí exportar AutoCAD a Excel y aquí encontramos el Lisp le damos a abrir y como vemos hay que percatarnos que ya esté agregado una vez que está agregado simplemente cerramos y cerramos una vez que ya hemos instalado simplemente vamos a buscar este comando T 2E grábate en la mente cuando ya está bien instalado nos aparece aquí el comando si es que no está instalado bien no te va a aparecer vuelve a instalarlo vuelve a ingresarlo le damos Enter T2E le damos Enter y nos dice seleccione un punto superior izquierdo entonces nos vamos a esta parte desde esta parte seleccionamos ahí ahora nos dice seleccione un punto superior izquierdo seleccionamos en esta parte y mira como automáticamente automáticamente ya se nos abre el Excel mira ven la parte inferior automáticamente nos abre el Excel nos vamos y bueno y ya tenemos allí esta tabla ¿te das cuenta? y ya tenemos realmente exportada esta tabla mira vamos a hacerlo de nuevo cerramos cerramos buscamos T2E buscamos T2E le damos Enter y nos dice seleccione el punto superior seleccionamos este punto y nos dice seleccione el otro punto en esta parte le damos Enter y mira como automáticamente nos abre el Excel con esta tabla nos vamos aquí bueno estos son problemas de la licencia de Microsoft y aquí ya vemos que está la tabla la tabla exportada en el Excel de esa forma nosotros podemos exportar todas estas tablas que nosotros tenemos en nuestros proyectos muy bien eso ha sido el corto video por ahora invitándote a que te suscribas al canal dale like manito arriba y no dejes de compartirlo ya que pronto estamos con los cursos con el curso de AutoCAD nivel básico intermedio y avanzado espero que te haya servido nos vemos en un próximo video muchas gracias y bendiciones